¿Potosino? Claro, a mucha honra. No solo porque tengo en mi sangre la rebeldía de Ibáñez. ¡Potosinos todos! Todos aquellos que reconocemos en nuestra tierra la razón para la existencia de este país. ¡Se va lo primerito! Te canto con todo el corazón tierra bendita de sueños en tus entrañas escondes leyendas y tradiciones patrimonio de la humanidad así es mi villa imperial es tu grandeza sin igual tierra de encanto colonial ciudad de planta y mineral así es mi villa imperial eres encanto de humanidad patrimonio natural te llevo en el corazón bella tierra de lucio de gente noble y valiente de belleza natural eres patrimonio cultural viva mi villa imperial será la segunda te canto con todo el corazón tierra bendita de sueños que en tus entrañas escondes leyendas y tradiciones patrimonio de la humanidad patrimonio de la humanidad así es mi villa imperial eres encanto de la humanidad eres encanto de humanidad patrimonio natural ay-resentío mothers ay-la la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- поставít- Genoma title comenzó de la humanidad la humanidad de la humanidad a Aber regarded Gracias por ver el video